Hace ocho años iniciaron ustedes un proceso en el que a falta de mayoría para aprobar las leyes de transitoriedad necesitaban a la CUP. El problema es que ocho años después la independencia no les llega, pero la CUP se queda, o al menos una parte sustancial de su agenda. Hoy asistimos en Cataluña a una presión fiscal desbocada, a un ataque sin precedentes a la educación concertada, a una legislación sobre ocupas que los incentiva prácticamente y ahora se sacan de la manga aquí en aprobar la limitación por ley del precio de alquiler. Como cualquier proposición de inspiración marxista, está cargada de buenas intenciones lo de limitar el precio de alquiler. ¿Quién no desea bajar el precio del alquiler? El problema es que los resultados acaban siendo siempre exactamente los contrarios de los que preconiza la medida. Tuvo a bien reconocerlo incluso Nadia Calviño, la ministra, el mes de febrero, cuando aludía al informe de experiencia internacional del Banco de España que señalaba que en las ciudades europeas donde se había limitado el precio del alquiler o sorpresa, el precio no bajaba. Resulta que subía. ¿Y por qué ocurre eso? Pues es muy sencillo. Si tú obligas al propietario a un precio determinado y encima le dejas desprotegido ante los ocupas, pues decide poner a la venta el piso, no lo alquila. Con lo cual se reduce el parque de alquiler disponible y se acaba desviando la inversión hacia vivienda destinada a la venta en lugar del alquiler. Como decía hace un momento, el resultado acaba siendo exactamente el contrario del que se buscaba. Evidentemente la administración pública tiene la obligación de garantizar el derecho a la vivienda, pero jamás pisoteando un derecho fundamental como la propiedad. Tampoco sacando vivienda social a precios desorbitados, que de social no tienen absolutamente nada, mientras a los propietarios les impone un precio absolutamente imposible. Precisamente por ello le anuncio que nosotros vamos a defender a los propietarios catalanes. Voten a quien voten, porque en su inmensa mayoría, el 93%, no son precisamente millonarios. Son familias humildes que después de décadas de trabajo han destinado sus ahorros a la vivienda y no tienen por qué vivir el calvario de que se la ocupen o ver pisoteados sistemáticamente sus derechos, que es lo que están haciendo ustedes con su política de vivienda en estos últimos años. Muchas gracias. Gracias.